Contando calorías Llevo toda la vida contando calorías Yo no veo una croqueta o un plato de ensaladilla Solo calculo cuánto me va a engordar Y a pesar de las energías mentales gastadas Sigo estando hermoso, que dirían las abuelas A veces dan ganas de tirar la toalla Voy al gimnasio tres días a la semana Los fines de semana hago caminatas Y no consigo los resultados esperados Pero no voy a desfallecer Tendré que reajustar mis metas Seré paciente con mis objetivos Y estoy convencido de que al final Merecerá la pena ese esfuerzo por estar sano Ocurre también con las personas a las que quieres O tendrías que querer A veces dan ganas de mandarlas a paseo De perderlas de vista definitivamente Pero también en eso hay que ser constantes No romper la baraja a la primera de cambio Habrá que ser constantes en el perdón Amar sin treguas Y es que los procesos vitales necesitan Tiempo y dedicación A eso se le llama perseverancia Marcaremos unos objetivos claros Y nos pondremos en movimiento Sin caer en el desánimo y la frustración En otras palabras, no rendirse Ocurre también en los procesos de fe Lo intentamos Miramos al cielo esperando una señal Pero parece que no crece Que no avanza Miras a otros que se comen los santos Y tú tienes la sensación De estar en parvulitos de espiritualidad Te gustaría ver resultados más inmediatos Y la sensación que tienes Es que estás muy lejos De tener una buena relación con el jefe Veía en un documental sobre China El arte de un cultivo No apto para impacientes El bambú Lo plantas, lo riegas, lo abonas Y tarda siete años en dar fruto Necesita durante ese tiempo Echar unas hondas raíces Que aseguren su estabilidad y crecimiento Y eso nos ocurre a nosotros A veces Nos domina Esa toxina llamada impaciencia Que envenena el alma con las prisas Serán la esperanza y la perseverancia Las armas para superar los obstáculos Y creer en lo que nos parece imposible Acabo con una cita De los filósofos contemporáneos Más pesimistas Albert Camus A pesar de su filosofía existencialista Afirmaba Que todas las personas Llevamos un verano en nuestro corazón Y me parecía bonito Aunque a veces creas Que no para de llover Que todo está oscuro Que tus objetivos no alcanzan la meta Saldrá el sol del verano Que nos ayudará a afrontar miedos Superar obstáculos Y conseguir metas Mientras tanto Esperaré No me rendiré Perseveraré Echaré raíces Y seguiré Contando calorías Dios os bendiga Ramón Bogas Director de Comunicación Del Obispado de Almería Más Salud Más Salud Más Salud Gracias por ver el video